El acoso escolar o bullying es un fenómeno social que hay que tratar desde su raíz para poder erradicar como práctica de convivencia. El acoso es una forma de relación que no es adecuada y que se da en los espacios escolares, bueno, no es exclusivo de los espacios escolares. Y que este asunto en particular de las relaciones que no son adecuadas, digamos que desde nuestro punto de vista, tiene que ver con un reflejo de lo que sucede en la sociedad, no es que la escuela lo esté propiciando. La escuela es un espacio donde conviven muchos niños de edades semejantes y que ahí es muy fácil observarlo, pero no es, digamos, el espacio en donde se está produciendo. La escuela es una caja de resonancia de la sociedad. Hoy pareciera que este fenómeno de convivencia agresiva, que tiene su raíz en la enseñanza o ejemplo, al que el niño está expuesto en el hogar, en los medios de información, en la familia, en las amistades, en el entorno social y que se ve reflejado de forma maximizada en la escuela, nadie quiere atender. La violencia en sí es una conducta aprendida, o sea, no podemos decir que alguien es violento por naturaleza, eso se aprende y se aprende donde se aprende en la casa, se aprende en la sociedad, se aprende a través de lo que vemos en los medios de comunicación, se aprende en las formas de relacionarnos con los demás. Entonces, yo por eso insisto, no es algo que sea producto de una deficiente educación escolar. El grado de violencia va en aumento, lo que empezó como violencia verbal hoy se tiene en agresiones físicas y que hay que generar políticas públicas encaminadas a una sana convivencia, enseñanza en el lugar con trato digno, por ejemplo, y en la escuela un programa que permita a maestros identificar y saber cómo actuar ante estas prácticas. La situación es que estas formas de relación las vamos tolerando y es ahí donde la escuela puede intervenir. Vamos a buscar, digamos, una vivencia de ciertas habilidades, capacidades que tendríamos que desarrollar para poder buscar otra forma de relación y no tolerar ese tipo de actitudes o de comportamientos. Pero no solamente, insisto, no solamente la escuela, tendríamos que hacer como sociedad que la preocupación sea de todos. El Observatorio de Convivencia Escolar ha identificado los tipos de violencia que se presentan en la escuela. En primer grado y con mayor frecuencia se presenta la verbal, seguida de la física y en tercer lugar la violencia psicológica. Es necesario para esto dotar a las escuelas y maestros de infraestructura, herramientas y conocimientos para que puedan servir de ayuda en un programa integral para resolver este problema social. Poner el énfasis, o sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Aquí los políticos tienen una importante función, no solamente de hacer leyes, sino de crear condiciones para que las escuelas tengan lo necesario para proveer ambientes de aprendizaje enriquecedores y también que los padres de familia asuman la responsabilidad que les corresponde porque pareciera que estamos como en una crisis de autoridad muy importante porque los padres responsabilizan a la escuela y la escuela responsabiliza a los padres, el gobierno responsabiliza a la escuela, la escuela al gobierno y entonces nadie asume la responsabilidad que le corresponde. Noticieros Televisa, Iván González.